No lo pueden ocultar. Alejandra del Moral no puede ocultar todo lo que está pasando dentro de su sucia y asquerosa campaña política en el Estado de México. Alejandra, más bien sin moral, deberían de decirle, deberían de reclamarle a esta persona que le valió, le valió Mauser la vida de una persona que lamentablemente falleció a costa de la ineptitud priista. Porque en primera, bien pudo haber hecho un evento en un lugar construido por un priista y que lo dejó como un elefante blanco, en lugar de haber puesto esas lonas con ese clima que lamentablemente, lamentablemente lesionaron a muchas otras personas y una de ellas ya no está con nosotros. Y ojo, que la señora Alejandra sin moral regresó. Regresó y tenemos el video y ahora, muy orgullosa de ella misma y de lo que pasó, señala, señala que van a ganar. Que ha rebasado a Delfina, a la maestra Delfina, que va muy por delante. Los videos, señores y señores, grabados en estas últimas presentaciones de campaña de Alejandra del Moral, dicen demasiado y tenemos mucho, muchos para evidenciarlo. Vamos a ver el primero. ¿Qué fue lo que dijo Alejandra del Moral? Y lo voy a dejar muy claro. Morena, todo lo que toca lo destruye. Y ya lo demostró con sus ayuntamientos gobernados por ellos. No les vamos a permitir que vengan al Estado de México y destruyan lo que con tanto trabajo ustedes han construido. Morena no es invencible. Ya le ganamos en el 17. Ya le ganamos aquí en Villa de Allende en el 2021. Y le vamos a volver a ganar en el 2023. Ahí están las declaraciones de Alejandra del Moral, que le valió lo que ocurrió, lo que ocurrió con esta persona, con esta señora, que ya no está con nosotros. Empezó a hacer campaña de nueva cuenta, sin dar ni una sola palabra de lo comentado. Lo único que dijo fue lo siguiente. Mire, vamos a ver un poquito de lo que ella comentó. Prueba a mi llegada en el municipio de Tecámac, tuvimos un percance. Vino un ventarrón, se llevó la lona, se cayó, ya estaba el evento listo. Y bueno, pues tuvimos algunos lesionados, no de gravedad. Estaremos pendientes de cada uno de ellos. El susto fue mayor. Para su servidor el susto es enorme, pero estaremos pendientes y dándole seguimiento a cada uno de ustedes. Gracias Tecámac. Va por ustedes. Eso fue lo único pronunciado por Alejandra del Moral al respecto. Hay videos que evidencian lo que sucedió, señoras y señores. ¿De verdad? Alejandra del Moral, aún con esto, ¿puede ganarle a la maestra Delfina como vienen diciendo? Bueno, vamos a ver las encuestas de medios de derecha incluso, ¿eh? Ahí le va una. Esta es una encuesta del Universal, encuesta del Universal, ¿eh? Si hoy fueran las elecciones para gobernadora del Estado de México, ¿por cuál candidata, alianza o partido político votaría? Delfina Gómez con 60%. Alejandra del Moral con solo 40%. ¿Cómo ve las cifras? Vamos a ver videos que evidencian cómo va la campaña de Alejandra del Moral. Pero antes, antes le voy a pedir que me ayude, que me ayude como ya, como ya es costumbre ustedes que siempre han venido apoyando este canal de Política para la Banda, dándole like y compartiendo esta información para que llegue a mucha más gente. Y por cierto, una porra, una porra para Alejandra del Moral que bien merecida se la tiene. Mire, vamos a ver lo que ocurrió por acá. Este es uno de los videos. Uno de los videos que evidencia la soledad. Ahí vamos. Tuvieron que regresar las sillas. Tuvieron que regresar las sillas. El PAN, el PRD y hasta el mismo PRI la abandonaron. ¿Quiere otro video más? Bueno, vámonos con el siguiente. Este otro video en donde el PAN... ...a corazón y vida. ...que dice que la apoya mucho, la dejó sola. A nuestra presidencia y de no se toca. ...y a Cánchez Romero, coordinador de los diputados paristas. A mi amigo... ...y a Cánchez Romero. Y el siguiente que han querido eliminar de las redes sociales y no han podido... ...es lo del templete y las lonas que se cayeron y que le comenté al inicio. Así quisieron taparlo desde el primer momento que sucedió. Pero otras sí tenían algunas lesiones físicas. Que bueno, supongo más tarde nos estarán pasando el reporte. Disculpe, no puede estar grabando, por favor. ¿De cuántos hay aquí? ¿Por qué? Por favor, para... Mira, estamos afectando a la candidata. No, 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 por favor. Gracias. ¿Nos das tu nombre? No, es que de verdad no puede estar grabando, por favor. Es que te está... Mira, te estás yendo en el público. No estamos haciendo nada malo. Se está reportando lo que se está haciendo. Sabemos que fue el clima. Sabemos que fue un ventajón. Y pues un accidente. Y están atendidos con... Claro, porque no fue culpa de nosotros, fue culpa de... Pero tú no puedes detener la información de los medios. Y no estamos transmitiendo nada malo, no estamos haciendo nada malo. Pero pues es una mala imagen para la candidata. Y ahí está el video, señores y señores, en donde quisieron ocultar lo que ocurrió. Si no tuvieron la culpa, si no hubo una... Básicamente una apuesta del escenario de las lonas, del templete ilegal o irregular, o que estuviera todo dentro de las normas, ¿por qué lo estuvieron escondiendo? ¿Por qué no quieren que esto salga? Esto no es lo único que mancha la imagen de Alejandra del Moral. No necesitamos ese video para saber la persona que viene del grupo Atlacomulco que es. Vamos a ver esto otro. Esto escrito en The México News. Seis casas, autos y obras de arte. El millonario patrimonio de Alejandra del Moral. Pese a que cerca de un millón de personas en el Estado de México carecen de un lugar para vivir. La candidata de la alianza va por México, va por Claudio X, va por Unidos, no sabemos ya cómo se llama su alianza fallida. Alejandra del Moral, Vela, cuenta hasta con un patrimonio de hasta seis propiedades que generan numerosas deudas. Un patrimonio inmobiliario que, bueno, aquí lo podemos observar desde la plataforma de México News, en donde se señala de estos bienes inmuebles. Ahí está la cantidad, autos, obras de arte, casas. Eso es parte del patrimonio de Alejandra del Moral, que por cierto, se le denunció por desvío hace ya unos añitos cuando ella fue, ella fue la alcaldesa en uno de los municipios del Estado de México. Y mire cómo la ve el pueblo, la rechazan, la rechazan. Mire, cómo se le quiso acercar a esta persona, a un carnicero. No, 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 señora, yo estoy atendiendo, váyase para allá, hágaseme a un ladito. Y aquí ni se me meta, ¿no? Prácticamente, pues le aplicó de la porra, la de la porra te saluda, ¿no, Alejandra del Moral? Y por ahí dice que ya superan a la maestra Delfina. ¿Sabe en qué sí superó Alejandra sin moral a la maestra Delfina? pues la superó por 20 puntos, 20 puntos la superó Delfina, pero en este caso quien superó en otros puntos fue Alejandra del Moral, ¿en qué? en millones dedicados a la propaganda. Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México, en su ya tan acostumbrada forma de trabajar del PRI en el Estado de México, desechando y aventando billetes por donde sea, hasta ahora la mayoría de los recursos para su campaña en propaganda en vía pública con 26.7 millones de pesos, mientras que la maestra Delfina ha hecho un gasto dentro de la ley, obviamente, de 17.8 millones cuando iniciaron las campañas. En soltar dinero, sí ganan. En echar mentiras, sí ganan. En quedarse fuera de la política, también están ganando. Su opinión es muy importante y allá abajito la vamos a estar leyendo con todo, con todo el gusto del mundo. Hasta aquí vamos a dejarla, ya se la sabe, mi nombre es Víctor Villalpándola, agradeciéndole una vez más su presencia en un video más aquí a través de Política Palabanda. No se les olvide like, me ayuda bastante cuando le aprieta like y sobre todo compártalo con todo mundo para que llegue a muchísima más gente. Esperando que pasen un excelente fin de semana, nos vemos en otro video.